Curcidas de la serie de Ahsoka parte 2 Atención, spoilers Vemos a Morgan Elsbeth tiempo después de que Ahsoka la capturara en la segunda temporada de The Mandalorian En esta nueva serie nos desvelan que Morgan es una de las pocas supervivientes de las hermanas de la noche de Dathomir Este personaje es interpretado por Diana Lee Inosanto, la cual era hijada del mismísimo Bruce Lee Diana estudió varios estilos de artes marciales en su juventud, al igual que su padre Dan Inosanto El cual estudió el Jit Kuno Do, estilo de combate y de vida desarrollado por el mismo Bruce Lee Sígueme para más curiosidades